Continúa en nuestra sintonía y la mejor programación musical. Radio Las Condes, 107.5. 18 horas, 55 minutos. Armar Limitada es tu asesor. En Armar Limitada encontrarás la mejor asesoría jurídica y en recursos humanos. No dudes en contactarnos. Escríbenos a armarltda.com con doble R cada una y te contactaremos a la brevedad. Armar Limitada te acompaña siempre. Si la semana te tiene chato y no sabes dónde esconderte, si tienes mil tareas pendientes y lo único que quieres hacer es tener un momento para respirar, si la tele lo único que te da son portonazos y noticias de un país que se cae a pedazos. Rompe la rutina con nuestros especialistas en dispersión, en anécdotas sin sentido y risas a granel. Sal de la UTI del aburrimiento todos los jueves por la 107.5 en Patología 15, tu licencia de la semana. ¡Te esperamos! Hola, yo soy Hassan y quiero invitarte a que me acompañes este y todos los sábados desde las 5 de la tarde a Clave Pop, el programa donde la música es la protagonista. Donde te tendremos biografías, curiosidades y mucho más de tus artistas favoritos. No te olvides, la de pop por Radio Las Congres, 107.5 FM. La noche del sábado se siente diferente con Día Feriado. Comentarios, música, carioque, remixes y versiones combinadas con estilo propio. Álvaro Rangel te presenta Día Feriado. Este y todos los sábados, Costa Rica y México, 4 de la tarde, Colombia, Ecuador y Perú, 5 de la tarde, Venezuela, Estados Unidos y Chile, 6 de la tarde, Argentina, 7 de la noche, Portugal e Inglaterra, 11 de la noche, y España e Italia a la medianoche. A través de Radio Las Condes FM punto CL y Radio Las Condes 107.5 FM, tu compañía musical. Hola, somos María Graciela, Francesca, Verónica. Queremos invitarlos a que nos acompañen en Matices, nuestro programa con grandes invitados. Cada jueves a las 20 horas estaremos conversando con ellos sobre sus vidas y cómo la resiliencia los ha hecho más fuertes. Acompáñennos todos los jueves en Matices a las 20 horas en Radio Las Condes 107.5 FM y en Facebook Live www.radiolascondesfm.cl y síganos en Instagram arroa con punto Matices. Hola, queridos auditores, soy Helga. Y yo, Carmen Luz. Los quiero invitar los miércoles de 14 a 15 horas a nuestro programa Condimenta tu vida, donde tendremos entretención, información comunal, la mejor música de aquella época y muchas sorpresas más. Aquí, en la 107.5 FM Radio Las Condes, ¡Tu compañía musical! En Radio Las Condes, 107.5 FM y en todas sus plataformas virtuales, damos inicio al programa de ayuda a la comunidad GIP de la mano contigo. Los estaremos acompañando y asesorando profesionalmente de 19 a 20 horas, donde podrás escribir todas tus consultas o inquietudes. Hola, hola, hola. Después de esa gran introducción de aplauso, empezamos un nuevo programa día miércoles. Soy el abogado Gonzalo Malaguino. Yo soy Patricia Riegada, coach motivacional y ontológico. El día de hoy estamos con nuestro querido Javier Parker. ¿Cómo estás, Javi? Y también nos acompaña el hombre que aprieta las teclas. Sí, Elías de vivo. ¿Dónde estás, Elías? ¿Dónde estás? Sí, Elías de vivo. Aquí estoy. Es cierto. Ahí está. Presente. Siempre. Así es. Hombre clave, ¿ah? Es trascendental. Fundamental. Saludamos a todos nuestros radios de escuchas, a quienes nos están viendo también a través de Facebook Live en vivo. Y, por supuesto, a nuestros queridos amigos de siempre, la comunidad Parker & Parker, que siempre nos escucha y nos pregunta. Y déjame dar las gracias a todas aquellas personas que me taparon de preguntas el lunes sobre el divorcio. Estuvo muy encheterido para poder refrescar conocimiento y ayudar a la gente. Así que muchas gracias. Muy bien, pues. Muy, muy bien. Tú, querías, estamos conversando ahí en el backstage, como se dice. Sí, lo que pasa es que hoy día, Javier, dentro de nuestra pauta, vamos a hablar de la famosa correa de distribución y se hizo una pequeña encuesta donde en las preguntas decía qué se convenía tener una correa de distribución o una cadena de distribución. Pero para poder entender qué miércale es eso, ¿qué es la correa de distribución? Yo sé que me dicen, se cortó la correa de distribución, qué bueno, cámbiala. Pero qué miércale es la correa de distribución y para qué sirve. Y la correa de distribución es un elemento trascendental dentro de las operaciones del motor. Es trascendental. La correa de distribución realiza una tarea que es bien específica. Nosotros tenemos que mover pistones. Hablemos del motor. El motor está constituido de dos grandes grupos. El grupo de móvil, la parte superior, donde van los ejes de lievas y las fálvulas. Y en la parte de abajo tenemos el cigüeñal y los pistones. Que hablemos de los conjuntos móviles. Las cosas que se mueven dentro del motor. La cadena de distribución y la correa de distribución tienen la tarea de relacionar los procesos mecánicos y térmicos que se realizan para que se genere la combustión. Acuérdense que para que se genere la combustión tiene que entrar aire, tiene que entrar hidrocarburos, tiene que ser comprimido, tiene que ser explosado y después tiene que haber trabajo. Y después expulsión de los gases residuales de la combustión. Realmente es un mundo. Por eso a la gente le fascina. Entonces resulta que esta relación de estos cuatro ciclos que se realizan se generan en dos vueltas de cigüeñán. 720 grados de cigüeñán. ¡Wow! Son dos vueltas del cigüeñán para que se realicen los cuatro procesos. Pero los ejes de lievas funcionan 360 grados. Entonces hay una relación ahí entre los engranajes del eje de lievas y el engranaje del cigüeñán. Y ahí hace la tarea la correa o la cadena, uniendo el conjunto móvil inferior al conjunto móvil superior. Ah, para que pueda hacer el juego. Para que haga el ciclo. El juego, ya. El ciclo. Aquí hay una cosa muy interesante. Yo siempre digo, los pistones persiguen a las válvulas y las válvulas se arrancan de los pistones. ¿A qué me refiero? Porque cuando el pistón va subiendo, por ejemplo, en la carrera de escape, la válvula de escape está abierta. Pero el pistón va subiendo, empujando los gases residuales. Los va tapando. Los va empujando por la válvula de escape, que es la que permite que estos flujos salgan, estos gases salgan. Y la válvula está ahí abierta y el pistón va subiendo, 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 subiendo. Y la válvula como que lo está esperando. Y cuando va llegando a pegarle, ella se esconde. Y ahí es donde aparece el eje leva de escape, que hace la tarea de abrir y cerrar las válvulas a través de lo que nosotros llamamos los camon. Que es un eje liso que tiene una nuez, que tiene un diseño bien, bien especial, que permite que cuando la válvula esté en la parte más alta de la nuez, ella está 100% abierta. Y cuando está en la parte más baja, está 100% cerrada. Entonces, hace una tarea de irse abriendo y después cerrándose. Todo esto en un tiempo muy especial, en una velocidad muy particular. Y en un sellado, pero maravilloso, porque si no, no se podría. Claro, y ese es un tapón que se genera ahí. Entonces, esta correa y la cadena hacen esta relación de movimientos. Entonces, cuando se rompe la correa de distribución, por eso es tan trascendental ella, cuando ella se corta, habitualmente, diría que en el 99% de los casos, por falta de mantención, que no se cambió en el periodo correcto, se corta y el cigüeñal gira. Sigue funcionando. Y las válvulas se quedan estacionarias. Entonces, viene lo que nosotros llamamos, pillaste válvulas y rompiste el motor. Y la gente me dice, habitualmente, pero si yo iba muy despacio. No tiene que ver con la velocidad. No tiene que ver con la velocidad lineal del auto. Tiene que ver con la cantidad de vueltas que alcanzó el cigüeñal. Y acuérdense que se requiere una. Entonces, cuando tú dices, iba despacio, iba a 2.000 revoluciones por minuto del motor. O sea, está hablando que la válvula se mueve toda su carrera en miles de segundos. Uno no alcanza, lo detuvo el tiro. Es decir, que uno la pensó, hizo la acción y cortó la llave, ya el motor giró 1.500 veces. Claro. Oye, y de acuerdo a eso, o sea, ¿cuál sería lo adecuado? ¿La correa de distribución o la cadena de distribución? Y espérame un minuto, y te hago la salvedad. ¿Y se puede uno que en un vehículo que tiene correa ponerle cadena? Y no. ¿Puedo preguntar? El cambio, y en realidad hay tres sistemas. A mí falta uno que son lo que nosotros llamamos cascadas de engranajes. También se pueden hacer con engranajes. Una seguidilla de engranajes para generar la relación. Que es lo que más dura desde el punto de vista de la vida útil del producto. Son engranajes metálicos. Son eternos. Después viene la cadena de distribución en la cantidad de horas de vida útil o kilómetros recorridos. Y en tercer lugar son las cadenas. ¿Dónde está la diferencia entre una y otra? Las correas. Esta es la correa. La correa es mucho más liviana y tiene menos piezas. Perfecto. ¿Por eso la correa viene con unos dientesitos? Es dentada. Es dentada. Es dentada. Efectivamente, es dentada. No es como la correa del alternador que tiene una poli B y la otra es dentada. Porque el objetivo es que empuje y arrastre a los engranajes. ¿Te fijas? Que arrastra. Acuérdate que el que tiene la fuerza motriz en el motor es el cigüeñal. Entonces, él le entrega la fuerza a la correa para que la transfiera a través de la carga axial hacia los otros engranajes. ¿Tú querías hacer una pregunta? Y después aparecen las cargas tangenciales y hacen el movimiento. Ahora, por eso cuando uno le dice, no, cambia la correa porque está a punto de morir, es porque estos dientes están medio vencidos. Pero fíjate que las correas se cambian por kilometraje a uno le guste o no. Y el personaje que la inspecciona, diga, está bonita, está más o menos bonita, está fea, está dañada, es totalmente secundario. Se cumple la cantidad de kilómetros transcurridos y se saca. Sí o sí. Sí o sí. Escuchado, señor Rayo, escuche que importante. No se quede con que tiene el de los dientes buenos. No se negocia. Y también es trascendental en toda esta cantidad de kilómetros recorridos y la vida útil de la correa es el ambiente donde trabaja. Cuando son ambientes de alta polución, la vida útil de la correa se reduce. También, cambiando de tema a las cadenas, es trascendental la calidad del aceite que uno use. Mira, uno muchas veces comete el error, y me incluyo porque me ha sucedido más de una ocasión, que uno tiende a reducir costos con los aceites y resulta que mete las patas al final. Es fatal, es fatal, es fatal, es fatal. Y las cadenas de distribución son un elemento igual que una, hagamos la analogía de la cadena de la bicicleta. Tienen distintas, distintas geografías del punto de vista del diseño, pero es la idea, y ellas tienen, para poder estar constantemente tensas, para que no metan bulla, y porque si no los tiempos cambian, ellas tienen unos patines con unos tensores hidráulicos. Entonces, hay roce, y se requiere de presión hidráulica para poder mantener la precarga sobre este elemento. Entonces, una calidad de aceite óptima es trascendental. Perfecto. Porque si no, el desgaste crece violentamente. ¿Y cómo puedo saber yo si mi auto tiene cadena o correa de distribución, o todos traen ambas? No, no, no. Hay modelos que traen correas, y los otros tienen cadena. Y una cosa de inspección, que lo puede ver el técnico más calificado. Existe hoy día un motor que salió hace un par de años, que tiene correas. Hay una cosa muy interesante y que no lo he dicho. Las correas son secas. Están en un ambiente libre de aceite. Claro, no siempre las deen secas. Son secas. Entonces, cuando se contaminan con aceite, uno debe reemplazarles de forma inmediata. Inmediata y, por supuesto, eliminar el problema por el cual ha sido contaminada. Sí, pero está generando la adhesión, por la adherencia. No, está debilitando el material. Porque acuerda que es dentada. Sí. Entonces, no funciona por roce. Funciona por tracción, por la carga. Está el diente aquí y viene la carga perpendicular al diente que genera el diente de la correa y lo arrastra. Correcto. Es por un tema de fuerzas laterales. No es por roce. Mira, qué bueno. Mira. No es por roce. Entonces, cuando se contamina, no es que no vaya a tocar, sigue tocando, pero se debilita el material con que está constituido la correa. Ok. ¿Ya? Eso es lo que se daña. Y las cadenas, bueno, son húmedas, igual que los engranajes. Entonces, hoy día apareció un motorcito por ahí, que traen unos franceses y unos alemanes por ahí, que es correa húmeda. Está sumergida en aceite. Mira. Está sumergida en aceite. Porque hay una cosa bien interesante. El aceite que usa es particularmente diseñado para ella. Ya. O sea, te están generando ahí la necesidad de comprar ese aceite. Es un aceite muy, muy particular. Y cuando la gente comete el error de no usar el aceite correcto, las correas se rompen. Mira. Se rompen. Y lo otro que genera este sistema es mucho residuo. El sistema de las correas húmedas. ¿De qué depende que un motor sea con correa o con cadena de distribución? Básicamente del diseño que usaron, del objetivo del diseño que plantearon los ingenieros. Ay, eso no tiene nada que ver con el año, con nada. No, está relacionado con el diseño. ¿De acuerdo? Las necesidades que tiene la ingeniería. Está relacionado también, como te decía, que las correas tienen muchas menos piezas. Ya. Son más livianas. Yo pensaba que tenía que ver con que un motor fuera más pesado o menos pesado. Mira lo que son las cosas, vos. Todo lo contrario. Es más liviano el que trae de correas. Claro. Y tiene menos piezas. Por eso. Pero que el de cadena, yo decía, debe ser un motor más pesado. Por eso requiere que tenga una mayor... No, está en directamente relación con la... Por ejemplo, los motores diésel, casi todos son con correa. Va con cadena. Hay unos con correa. Y los motores de los camiones habitualmente traen engranaje. Mira. Mira. Y lo que uno piensa, derechamente, es que el camión debe ser con cadena. Y no es así. Es con engranaje. Acuérdate que los motores de los camiones, todavía está mirando el catálogo de un millón de kilómetros de garantía. Sí. Un millón de kilómetros de euros. Bueno, que andan todo el día. Andan todo el día. Claro. Es un camión que, no sé, consumirá 10.000, 12.000, 15.000 kilómetros en un mes. Ese tema es importante. La vida útil del producto. Mira, aquí había llegado una pregunta, pero ya la contestaste en parte. No sé si la reiteramos la respuesta. Pero dice, ¿qué pasa si la correa se corta o la cadena se rompe? Oh, tema. Bueno, ya dijimos que se rompían las válvulas porque el pistón le pega a la válvula. ¿Te acuerdas que decíamos que la válvula se queda en posición estacionaria? Y, sin embargo, el pistón sigue moviéndose linealmente. Eso significa que la golpea y habitualmente la dobla. Entonces, se daña la cabeza del pistón. Se puede cortar la cabeza de la válvula e incrustarse en la cabeza del pistón. Se puede dañar la base de la culata. Se puede quebrar la culata. Se quebran los descansos donde van los taquis de los balacines. Te quedaste sin motor en el fondo. Cambiar una correa, por decir, un número así al azar, vale mil pesos. Y repararlo después de que se te corta, te cuesta cien mil. Valor. Vamos a nuestra... Mira, se nos ha ido súper rápido el tiempo. Vamos a nuestra primera pausa musical. Y ya volvemos aquí junto a Javier Parker por Radio Las Condes 107.5 FM. Javier Parker por Radio Las Condes 107.5 FM. ¡Hasta la segunda pausa musical. And I'm feelin' good I'm feelin' good Mission to the sea You know how I feel River runnin' free You know how I feel Blossom on a tree You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feelin' good Dragonfly out in the sun You know what I mean Don't you know Butterflies all havin' fun You know what I mean Sleep in peace when day is done That's what I mean And this old world Is a new world And a bold world For me Above me That's what I mean Parker & Parker es más que un servicio automotriz multimarca, es una comunidad que cuenta con el mejor equipo de profesionales, con la experiencia, conocimientos y tecnología de última generación para diagnosticar y dar una pronta solución para tu vehículo. Te esperamos en Avenida Francisco Bilbao 6225, teléfonos 222-777-206 y 222-777-865 o escríbenos a taller arroba parkergarage.cl Somos Mio Bio Chile, una empresa chilena eslovaca dedicada a la venta de electrodomésticos y utensilios de la más alta calidad y gama, para llevar una alimentación y vida natural y saludable. Nuestras marcas tienen presencia en América Latina, Estados Unidos y Europa. Puedes encontrarnos a través de nuestras redes sociales en Instagram Mio Bio Chile o escribirnos a ventas arroba Mio Bio punto CL. Nuestro teléfono 223-22-6828 o dirígete a nuestras oficinas en Antonio Belet 292, oficina 402, Providencia. Nuestra atención es de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Armar Limitada es tu asesor. En Armar Limitada encontrarás la mejor asesoría jurídica y en recursos humanos. No dudes en contactarnos. Escríbenos a armarltda.com con doble R cada una y te contactaremos a la brevedad. Armar Limitada te acompaña siempre. Ya estamos de vuelta aquí en GIP de la mano contigo para ayudarte. Recuerda escribirnos al más 569-222-88517 para aclarar todas tus dudas o inquietudes. Siempre se nos pasa volando el tiempo. Pero antes de hacerte la pregunta, Javier, quiero nombrar a la feria huertera versión 2. El 31 de marzo, el 1 y 2 de abril, se producirá el segundo encuentro anual de huerteros de todo, todo Chile. 100 estandes, emprendedores sustentables, 3 escenarios con entrevistas, charlas, conversatorios y cocina en vivo. Foodtruck, veganos y vegetarianos. Es un espacio familiar para poder reunirnos, conocer y empaparnos en el fondo del proceso sustentable de poder tener una soberanía alimentaria. Esto y mucho más. Vamos a ir dando distintos datos a medida que pasen los días. Y seguimos aquí junto a Javier Parker en Radio Nasconde, 107.5 FM. Y estábamos hablando de la correa de distribución, lo trascendental que es, Javi. Y, bueno, ¿cómo puedo yo? Bueno, yo no, en realidad, porque lamentablemente es complejo, pero un ser humano como un incluyente puede llegar y cambiar la correa o la cadena. Y lo otro es que si usted quiere hacer alguna pregunta porque se ha visto en alguna situación media complicada. Ah, por supuesto, tal cual como lo estábamos diciendo en el anuncio. Al más, 569-222-88517. Sí. O a través de nuestras páginas, usted puede hacer la consulta y Javier, encantado, se lo va a dar. Por supuesto, en vivo. Oye, fíjate que el tema de la inspección de un usuario o que realice la actividad de reemplazarla, yo diría que es casi imposible. ¿Por qué motiva? Hoy día los fabricantes hacen estrategias bastante entretenidas para que no pueda usar, no se pueda realizar cualquier persona que lo tenga herramientas que están particularmente diseñadas para poder trabajar en esto. Porque acuérdate que yo te hablaba que había una relación entre el civil y el logístico de leva. Sí, exactamente. Esa relación viene dada de fábrica y es solamente una. ¿Por vehículo? Por tipo de modelo de motor. Una. Entonces, resulta que... Ya, me diste las patas, sonaste. Cuando la gente se equivoca, habitualmente, ¿adivina qué sucede? No, no, la válvula. Y queda con el motor en la mano. Pero entonces, para realizar la actividad de prevención, generan la pana. ¿Y cómo puedo saber si la correa, entonces, se... Tiene que ser, tiene que ser 8 kilometrajes y tiene que ser, y si no tienen datos de kilometraje, y tiene que ser evaluada por un técnico calificado que sea capaz de llegar a la correa y tener la capacidad técnica de poder evaluarla. O sea, sí o sí, vaya para el gran parque. Primero, y segundo, como dices tú, siempre volvemos a lo esencial, las mantenciones sagradas para poder tener el vehículo como corresponde, o ver cualquier falla que vaya presentando durante el periodo. Claro, entonces, las correas de distribución son trascendentales. Las cadenas, vital su mantención también desde el punto de vista de los lubricantes. Yo decía que es muy importante el tema de los lubricantes. Pero hay una relación también entre las cadenas y el filtro de aceite. ¿Cómo es eso? Mira que suena como extraño. ¿Sí? Sí, claro. ¿Qué relación tiene el filtro de aceite que se tiene que encargar de filtrar el aceite? Preguntamos, ¿a qué la misma cara que nosotros estamos haciendo? Estamos todos con cara de termina, termina, termina. Hay filtros que traen unas válvulas de retención de presión del sistema. Entonces se mantienen presurizado y un factor de tiempo cuando no está el motor andando, al tensor de la distribución. Entonces cuando parte después no suena. Mira, qué increíble. Entonces. Es interesante. Obvio que sí, porque uno no sabe. Muchas veces uno ha visto, a mí me sucedió, no por mí, porque yo no tengo idea de cambiar una correa de distribución. Pero sí gente que me decía, no, ¿sabes qué? Voy a ir a 10 de julio a comprar, voy a cambiar la correa. Y resulta que el auto pues hacía sonidos raros, cosas raras. Esas son habitualmente las correas que son las exteriores. ¿Ya? Que las otras correas también son trascendentales. Habitualmente cuando uno cambia correas de distribución, cambia todo lo que es correas. Ya. O sea, ¿hay correas externas? ¿Qué otras correas hay entonces? Tenemos las correas, lo que nosotros llamamos correas auxiliares, que mueven alternador, bomba de agua, compresión de aire acondicionado. Y que son las exteriores, las que habitualmente uno dice, la estoy viendo, la veo, la miro, la toco. Esta sería la que decía yo del FIAS 600. Claro. ¿Es lo que tú me decías? ¿En el entretiempo? Claro. Los FIAS 600 te decías, yo tengo cadena. Ya. Entonces, las correas de distribución en el 99,9% de los autos no se ven. Nos llega una pregunta. Dice, ¿las fugas del motor de mi vehículo puede afectar la correa de distribución? Claro, si está dentro de los retenes que van en el ejilidad del cibuñal y moja la correa, creo que la necesidad delante está contaminada. Y va a perder la capacidad de vida útil. O sea, en el momento que se moja la correa, fuera. Fuera. Hay que, o sea, hay que reparar la filtración y darle a la correa. En realidad, los vehículos no deben perder fluidos. Perfecto. Cuando un vehículo pierde algún tipo de fluido, es porque hay un defecto. Perfecto. Es como si nosotros estuviéramos sangrando todo el día. Hay una pérdida de fluido. No puede ser. Los sistemas de refrigeración son circuitos cerrados. Los sistemas de lubricación también. Y el aire acondicionado también. Son todos circuitos cerrados. La dirección también. Eso te iba a decir yo. Dirección. Los frenos. Son circuitos cerrados. Dirección, la dirección. Dirección, dirección. Sí, nos tiene IEI. Entonces, es el caso de tu auto. Claro. Se abrió el circuito. Claro. Son circuitos cerrados. Entonces, un vehículo no debe perder fluidos. Entonces, si pierde fluidos, ya sea de A, B, C, D o E tipo, hay un problema. Perfecto. Definitivamente. Y hay que atacarlo. Fíjate que hoy día, hoy día, las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de anticontaminación, como el Start Stop, hay vehículos, hay vehículos que los motores de partida ya no son los motores de partida, son los alternadores. ¿Directo? En el caso del Start Stop, que hay ciertos vehículos que parten con el alternador. Mira. Y ya no tenemos otro arranque. Qué interesante. Entonces, lo interesante ahí es que va contra la correa. Ah, oye, son fundamentales las correas. Tenemos otra pregunta. Ah, sí. Nos dicen, ¿cómo yo me doy cuenta si pierdo tensión en mi correa del vehículo? ¿Hace algún momento? ¿En la correa de distribución? Ninguna posibilidad. No se sabe. No se sabe. Hay que verla y sacarla nomás. ¿Y en las otras correas? En las otras correas aparece un chillido, una pérdida de... Es que funcionan distinto. Técnicamente el concepto es el mismo, son correas. La tarea de la correa es transferir energía desde un punto A a un punto B. No hay más. Ahora, el cómo lo hace es lo que hace la diferenciación. En el caso de las distribuciones hablábamos que eran correas dentadas. Sí. Las correas dentadas, el diente está perpendicular al sentido del perímetro. Correcto. Perfecto. ¿Vamos? Para que lo pueda arrastrar. Correcto. En el caso de las correas exteriores o auxiliares, el diente está en el mismo sentido del perímetro. Ah. Interesante. ¿Cuánto prende uno contigo, Javier? Interesante. Y esa cuando está suelta le echa el Coca-Cola y te mejora la adherencia. No. Yo te creo. No, los líquidos no mejoran la adherencia. Entonces, y además trabajan en formas distintas. Porque como yo te comentaba, la distribución al ser perpendicular al perímetro, trabaja a través de fuerzas perpendiculares que se generan una carga perpendicular sobre un diente. Ya. Entonces, es como quien dice, yo empujo la muralla. Perfecto. ¿Cierto? Perfecto. A través de Facebook, perdón que te interrumpa nuevamente, Rodrigo Reyes nos pregunta, ¿cuál es el procedimiento para cambiar el coolant en mi vehículo? Rodrigo, te mandamos un beso y un abrazo enorme. El coolant. El refrigerante. Sí. Vamos a terminar lo de la correa y vamos a lo refrigerante. Entonces, los que son de distribución son como empujar una muralla. En el caso de las correas auxiliares, ellas funcionan por coeficientes de roce. Ya. Ya. No funcionan por carga mecánica perpendicular. Funcionan por coeficientes de roce. Entonces, es trascendental la tensión y la calidad del roce que tiene entre una pared y otra. Ok. Mira qué importante. Ok. Entonces, las correas se gastan. Uno dice, pero si se ve impecable. Claro. No, porque lo que va perdiendo, va perdiendo el espesor, el ancho, el tetrapecio. El roce. Se va achicando. Y por eso se van como soltando. Ya sé, el famoso sonido. El famoso chiquillo. Correcto. Es porque la fuerza que está pidiéndose transferida, la correa no tiene suficiente coeficiente de roce. La fuerza de roce, que la cuerda de que la fuerza de roce es F por mu. El mu va cambiando y la F también. No te la está dando. No te la está dando. Entonces, la otra fuerza que quiere ser transferida es mayor al F por mu. Oye, y aparece el chillido. Dije un chillido. Bien notorio. Es característico. Entonces, tú dices, oh, me está patinando la correa. O me está patinando algo a mí. No, me está patinando la correa al auto. No es cierto. Entonces, te aparece cuando pones el aire acondicionado, por ejemplo. Oye, el aire acondicionado no está 100% eficiente. Es porque a veces no son capaces de ser tractados por la correa porque tienen una demanda de carga, de fuerza que tiene que llegar. Te fijas para que ahí él se mueva. Entonces, aparece el chillido. Oye. Pasa con la distribución, con las direcciones y aparece con los alternados. Antes que le conteste la pregunta a Rodrigo Reyes, ¿tiene algo que ver el tipo de vehículo, el modelo con el tema del cambio del refrigerante o no tiene nada que ver? El refrigerante, el refrigerante tiene, lo hemos conversado un periodo en tareas anteriores de los programas. El refrigerante tiene dos grandes trabajos, digamos. Pero hay uno que es trascendental. El refrigerante, la tarea que tiene trascendental es permitir transferir el calor desde el motor al sistema de transferencia externo, que en este caso serían los intercambiadores de calor, que son los reabres. Es el medio. Él transfiere el calor, el QMAS del motor, lo toma y lo entrega al radiador. Esa es su pega trascendental. Y ahora, para el cambio, ¿tiene que ver el modelo o nadie ver? Entonces, ahora, si uno quiere cambiar el refrigerante, existe un refrigerante que viene de normas de serie, que es 50% de tílicol y 50% de aditivos y agua. ¿Ya? Entonces, cuando uno compra el refrigerante, debe preocuparse de saber qué porcentaje de concentración tiene de anticongelante. En este caso, lo ideal es el 50% que todos los autos vienen al 50% de cuando vienen de fábrica. En Chile, uno se encuentra con refrigerante que dice, vale, los 20 litros valen 4.000 pesos. Está ahí comprando agua. Perfecto. Y dice, refrigerante. Entonces, cuando uno le pregunta qué porcentaje de refrigerante tiene, en este caso de anticongelante, te dicen el 0,0001. Nada, entonces, está ahí echándole agua. Y eso significa que no vas a tener un refrigerante correcto. ¿Por qué razón? Porque el anticongelante, el trabajo que tiene, cuando está al 50%, te lleva a menos 42. Mira, aquí Rodrigo nos dice, el que compré es 35%. Ah, interesante. Te fijas, cambió el porcentaje. Entonces, ya no vas a tener la capacidad de llegar a menos 42. A lo mejor vas a llegar a menos 25. Ya. O menos 18. Y en vez de estar a más 127, vas a estar a más 110 o 112. Entonces, es importantísimo eso, porque depende del vehículo, es el refrigerante que debes poner. Si el compró es el de 35 y tiene un auto que trabaja a 118 grados, el refrigerante no le sirve. Él dice que tiene un SM5, es un... Un Samsung. Un Samsung. Sí, le va a servir porque el Samsung trabaja a 09 bar y va a trabajar a 102, 107. No va a trabajar más. Ese M3. Ese M3. Trabaja lo mismo. No tiene lo mismo, va a trabajar a 09. Entonces, la forma de cambiar el refrigerante es súper simple. Hay que buscar el punto más bajo, en este caso del conjunto, y va habitualmente es el tapón que trae el radiador. Un tapón, una roseta plástica blanca. Abajito. Que la traen o en la esquina izquierda o en la esquina derecha, la parte más baja del radiador. Ojo cuando uno la saque porque habitualmente está muy apretada. Entonces, hay que sacar la tapa del radiador para permitir que entre el aire y no generemos vacío. Y usted la presión atmosférica para empujar el fluido, para que escurra. Pescar el fluido en un depósito no se puede botar a la calle. Al alcantarillado. Ah, ok. Es un producto que contamina. Tiene que ser llevado a alguna parte. Lo pueden llevar a Parker y Parker. Nosotros se lo vamos a recibir y lo vamos a meter en el depósito que se va a reciclaje de productos de desecho industrial. Contamina. Miren que esas son las cosas que me encantan de la comunidad. ¿Ves? Preocupado hasta del más mínimo detalle aquí Parker y Parker. De la ecología por todo lado. Bilbao 625, la reina. Bilbao 625. No se puede botar a ninguna parte. Tiene que ser llevado, cuando nosotros lo hacemos resumir, y se va después al reciclaje. Perfecto. Como residuo industrial. Eso tiene que ser ahí. Ese es tema número uno. Después se vacía este sistema y después se llena. Por el mismo depósito, en el caso del MS3, va a poder sacar la tapa del radiador y va a poder llenarlo. Bueno, pero ahora previamente tiene que taparlo. No. 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 Interesante detalle. Porque cuando yo vacío todo este sistema, voy a gastar aproximadamente 6, 7 litros de refrigerante y debo poner la calefacción en caliente. ¿Por qué? Porque debo drenar también el radiador de la climatización. Ah. Para que saque todo. Esa es la idea. Claudio. No. Rodrigo. Rodrigo nos está preguntando cómo se hace. Hay que vaciarlo completo. Así se hace. Con el motor detenido. Ojo, Rodrigo. Y ojo también, cuando lo abras con el motor frío. Ya. O sea, primero motor frío. Después el motor detenido. Después. Y ahí se hace el proceso. Prendemos. No. Desueltan la tapa. Después ponemos la perilla en caliente. Solo en caliente. No prendemos nada. Ah. El motor apagado completamente. Seguimos con el motor detenido. Bien. Hacemos la calefacción en caliente. Sacamos. Tercer. Cuarta etapa. Sacamos la tapa de llenado. Quinta etapa. Ponemos el depósito debajo del radiador. Ya. Para poder recibir el resumidero. Sacamos el tapón. Permitimos que salga todo el fluido. El fluido además va a arrastrar mugre. Seguro. Va a arrastrar mugre. Lo ideal sería echar un par de litros de agua destilada. Para poder lavar el radiador y arrastre el resto de mugre que queda. Ahora, dicho eso, se recoge el fluido, se pone el tapón, se echa el refrigerante. En este caso el que compró el 35%. El nuevo compró. Se echa el refrigerante y no de una sola. Se pone un embudo arriba para poder no perder nada y se va llenando despacito. ¿Cuál es la idea? Que vaya llenándose el fluido que es más pesado que el aire y vaya empujando el aire. El aire que está dentro. Porque recuerda que además tenemos que llenar el radiador que está en la calefacción. El radiador que está en la calefacción debe estar a la mitad de la altura del motor aproximadamente. Entonces vamos a empezar a llenarlo y permitir que salga el aire. Perfecto. Una vez que esté lleno. Lentamente. Claro, una vez que esté lleno esto, uno pone la tapa y le da arranque. ¿Ya? Un minuto. No más. Un minuto. Detiene el motor y sacas la tapa. La vas a poder sacar porque en un minuto no va a llegar a 90 grados y no vas a tener un bar de presión dentro de la tapa. Lo sacas suavemente para permitir que se ha juntado algo de presión. La libere. Saca la tapa. Dejas un par de minutos todo decantar y vuelves a rellenar. En el fondo para que bote el oxígeno. Para que bote el aire. Las famosas burbujas de aire. Y lo echas y lo llenas. Pum. Hasta donde uno ve el radio. Tapas la tapa. El líquido. Claro. Pones la tapa del depósito del radiador, la de alta presión. Y ahí haces el proceso de sacar el depósito. Perfecto. El auxiliar o el de expansión. Si está cochino, hay que lavarlo. Ya. Para poder ver dónde queda el líquido. Ahora la pregunta es cómo lo lavo si no caben los dedos. Claro. Claro. Es muy simple. Lo sacas. Tomas llenas de agua y échale piedrecitas. Y le echas detergente. Y lo empiezas a batir. Ah. Y a estas piedrecitas le van a pegar a todo y van a soltar la mugre. ¿La arena sirve? No. Tiene que ser maravilloso. Tiene que golpearlo. Ah. Perfecto. Claro. Para que mueva. Para que se funda el roce. Y eso va sacando. Genera como un sarro. Y eso va a salir. Te va a durar un rato. Y después lo limpias nuevamente. Lo instalas y cargas de fluido hasta donde dice máximo. El exceso. Acuérdense que el exceso lo va a botar. Claro. Salta. A mí me pasó una vez. Y yo voy a confesar que te quedé ignorante. Lo rellené más de lo necesario. Y soltó una cantidad que pensé que estaba roto alrededor. No. Era el recipiente. El exceso. Así se hace el proceso. Y una vez hecho eso, después lo prueba. Lo usa. Y al día siguiente vuelve a verificar si le falta fluido en el depósito de expansión. Porque habitualmente baja un poquito. Y ahí rellena. Y si quiere, saca la tapa del radiador y verifica que esté full. ¿Con motor frío? Siempre con motor frío. Siempre con motor frío. Acuérdense que dentro del radiador, si está caliente, hay 0,9 bar. Ah, no será en este caso. Depresión. Que eran menos. Perfecto. Esperamos que le haya quedado respondida a la pregunta, Rodrigo. Y nos vamos a la segunda pausa. Esa es una cosa musical que nos pasaba un poquitito. No importa. Así que estaba interesante. Pero vale la pena. Y nosotros estamos para responderle. Y aprendimos también. Bueno, tienen que echarle el culo en forma directa y rápida. No. Porque es que permite que fluya el aire. Así que, fantástico. Muy buenos tips también. Muy claro, dice Rodrigo. Un beso, Rodrigo. Gigante para ti. Da las gracias ahí, Rodrigo. Está bien. En Facebook. Lo que necesite. Así es. Vamos a la música. Y volvemos. Vamos a la música. ¡Gracias! 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 A ver, a ver cómo es. ¡Gracias! 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 Y además, nos salió de ya para cómo hacer el cambio del tarea. ¡Gracias! Esa es la idea, Rodrigo, me parece genial. Y si tiene alguna otra duda, que la tiene, números a nosotros. ¡Feliz tovbahis! Por supuesto, para eso estamos, esto se llama apoyo a la comunidad. Exactamente. Ese es el norte, ¿no? Exactamente. Esa es la tarea. Es el norte, sur, esti y oeste. Eso es todo. Esa es la idea, así que de todo. Ese es la idea. icing la correa ¿La corrida período cuando? ¿Cuál? La correa por Kilometríaje. Perfecto. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas? De la mano. Demens sobre todo mas nochmal. fíjate de la calidad de la entidad de trabajar hay otros que van a los noventa otros que van a los doscientos treinta ah no, es que se cambien como las mantenciones no, son periodos distintos son periodos distintos, por eso estarán trascendentales que las mantenciones es importante la mantección, evaluar que no haya contaminaciones porque puede ser que un reten dure menos creo que dura la correa, pero está dañando la correa, o sea, no va a cumplir el objetivo del kilometraje o sea, ahí la persona indicada es Parker y Parker, que tienen que revisar y ver si se cambia o no se cambia el resto no tiene nada que ver fíjate que siempre dicen, no, y la mantención por ejemplo, la mantención de cincuenta mil la mantención de cincuenta mil te dice habitualmente, no tengo que todos los autos la gran mayoría te dice cambia el aceite, cambia el filtro de aceite y todo el resto de las cosas son inspecciones perfecto entonces, ahí es trascendental la inspección voy a darles un recordatorio a quienes nos están solamente escuchando porque quienes nos están viendo en el banner ven la dirección y todo de Parker a Parker Parker en Parker está ubicada en avenida Francisco Bilbao 6225 los teléfonos son el 222-777-865 y el correo es taller arroba parkergarage.cl Javier y su equipo van a estar encantados de poder atenderlos y solucionarles todos sus inconvenientes para las mantenciones y por supuesto revisar sus vehículos lo que sí, vayan con tiempo porque están súper, súper, súper eso mismo le voy a decir yo siempre con su agenda fuerte una única recomendación no sea chileno y haga las cosas a última hora y apure y apurar al pobre Javier hágalo con tiempo fíjate que si hay gente que quiere hacer una consulta está demasiado apremiado siempre hay tiempo por supuesto siempre hay tiempo es un maravilloso bueno, Parker en Parker más que un taller es una comunidad y eso es lo importante oye, entonces el tema de las distribuciones es trascendental y la inspección es vital vital, vital y ojo, vuelvo a reiterarlo que no sea cualquier persona que no tenga los conocimientos que conozca bien el procedimiento que tenga los manuales y que tenga las herramientas eso me voy a decir los instrumentos necesarios para poder hacerlo bien y sobre todo los manuales de cómo se realiza porque he visto unas cosas increíbles tú estás comentando precisamente en una de las pausas que de repente te llega gente y te dice oye, está sonando esto y tú le estás explicando y dice espérate y se meten a Google y creen que Google es San Google y que te soluciona todo y no es así para eso existe la especialidad y las profesiones me ha tocado más de una oportunidad ver motores rotos y yo siempre lo hice bien ¿quién lo hizo? oye, es que lo hizo el personaje porque también sucede porque el mercado chileno y nuestra comunidad tiene de todo no, es que lo hizo un personaje B porque no me cobra lo mismo que el servicio y me lo hizo en la casa y después me pasó no hace mucho con un cliente y me dice oye, ya los dos días se cortó yo te creo yo también le creo se cortó la correa y yo le dije bueno te ahorraste quince y te vas a gastar mil claro así es claro entonces ¿qué hace? arreglalo nomás hay un tema yo creo que tú siempre nos has inculcado esa es la palabra exacta la importancia que uno debe tener en el cuidado de su auto el saber que de repente van a haber costos que son necesarios necesarios en los aceites en las mantenciones que van a valer la pena porque en el fondo va a ser una inversión a largo plazo que va a lograr que el costo del vehículo a futuro no tenga es como las medidas preventivas en el fondo no tenga daños mayores y el famoso comentario porque lo barato sale caro al final fíjate que tú recién decías hay que tenerle fe al auto y no solamente fe hay que tenerle confianza porque yo sé que mi auto está con las mantenciones al día la probabilidad de falla tiende a cero claro no tiene que ser a cero pero tiende a cero pero tiende a cero si no me ocupo de las mantenciones la probabilidad de falla tiende a cero exacto entonces yo quiero estar parado arriba de la certeza o de la incertidumbre es una decisión que tengo que tomar yo como usuario en el fondo exactamente en el fondo es como sacar un seguro si yo yo tengo la certeza que con el seguro si me roban el auto no me va a pasar nada o estoy con un seguro de vida pero resulta que hago deportes de alto riesgo obviamente que estoy cambiando una certeza que me pueda pasar poco que yo tengo una vida normal a que obviamente lo aumento en un cien si que me ando haciendo deporte Javier y se nos fue de nuevo ¿no te fue bien? si ya llegó el jefe ya llegó de Big Boss dos horas para Parker se nos pasa el tiempo se nos quedó en el tintero lo que estábamos conversando de la cantidad de autos que se vendió el año pasado la participación y las concentraciones de las marcas en el mercado nacional el tema de lo que les comentaba yo que Chile está dentro de Latinoamérica evaluado casi de los top en la calidad de las carreteras lo dejamos si o si va el próximo miércoles perdón pregunta ¿estamos con Javier o estamos con Carlos Juan el próximo miércoles? no pero el próximo miércoles les toca a Javier el próximo miércoles les toca al core pero de ahí seguimos con Javier Parker ya pero eso va a ser en marzo ya marzo si dejémoslo anotado tienes toda la razón no vamos a ir de vacaciones por eso mismo lo estoy comentando es que yo me entusiasmo me entusiasmo con Javier lo que se va de vacaciones es el programa ¿parte de Parker? sigue, sigue, sigue no así que ya ese tema para el que quede ahí anotadito a vuelta de vacaciones en marzo sí o sí se retoma pero vamos a aprovechar de probar las carreteras que estamos con nota 5.2 con un máximo de 7 fantástico vamos a aprovechar de probar las carreteras que están dentro de las mejores carreteras de Latinoamérica y no se olvide si no está inscrito en la en la ¿cómo se llama? la concesionaria lleve efectivo porque si no va a tener problemas me pasó me pasó me pasó ok queridos radioescuchas un beso un abrazo nos vemos el viernes y queridos Javier como siempre sólido un abrazo como siempre un abrazo a todos que lo pasen fantástico en las vacaciones ya nos vamos a ver entonces los primeros días de marzo así es pasen los fantásticos cuídense 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 muchas gracias querido Elías también gracias por venirnos a ir al aire siempre chao 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 chao